Hola, bueno, sigo agradeciendo las ideas que me dan para hacer los videos y te quería hablar, me preguntaron como era el tipo de la vestimenta acá en, por lo menos donde yo estoy, en Hamburgo que tiene que ser puesto a Alemania acá se usa lo que llaman los colores planos y justo hoy día me he puesto colores planos que son negro, blanco, plomo esos son los colores aceptables para vestidos de fiesta, para ternos de hombre incluso hasta para niños, yo he visto vestidos negros en niños, en terizos, sacos entonces se considera como un color elegante entonces eso es básicamente el color ahora, eso dependiendo también del lugar a donde tú vayas yo te digo, en Lima, por ejemplo, yo me he visto con saco cuando voy a trabajar esa es mi ropa de trabajo pero cuando me voy al cine, cuando me voy a un, no sé, a caminar por ahí allá se usan mucho los jeans, las mallas, los colores amarillos, rojo, verde, fucsia eso es en Latinoamérica y he visto también en Centroamérica y hay otros países que usan esos colores acá no he visto mucho el rojo, el fucsia quizá en la gente joven por ahí también he visto ese pantalón rojo de hombre y ahora otro tema es, por ejemplo, los zapatos acá hay una especie de ley que después de las 6 de la tarde los zapatos tienen que ser de cualquier color menos marrón ¿sí? tiene que ser negro negro, o sea, pues digo, de cualquier color pero el peor de todos es el marrón que es el del obrero, se puede decir, ¿no? pero el adecuado, el que se usa siempre es el color negro ahora, hay otro error que yo también he visto lo he visto hasta en el Perú que se ponen zapatos negros con medias blancas error total ni se te ocurra entonces, yo te digo, la gente no te va a mirar no te va a criticar pero ya, simplemente lo ven y ya saca la cuenta, ¿no? entonces yo he visto de otras nacionalidades que usan muchos colores ah, sí, gracias gracias ok una coca colita helada ya gracias siempre comiendo si no que aprovecho este lugar porque me parece muy lindo muy agradable hay mucha gente detrás y no se escucha bulla entonces me parece el más adecuado bueno, entonces, ese es el tema ¿no? de usar colores planos trata de no usar colores fuertes porque como que no va no va, aunque sea domingo hay mucha gente que está con saco día domingo o sea, no hay de que bueno, domingo es libre que me he visto como quiero entonces, si quieres evitar un poquito lo que es la discriminación vístete correctamente nada más eso es todo no seas muy exagerado con la ropa olvídate de los polos olvídate de las gorritas olvídate de las capuchas eso es terrible, terrible te ven como un drogadicto como un refugiado como una persona que se esconde de alguien que no quiere mostrar sus lentes hay gente que se pone gorra lentes como que ocultan su identidad ¿no? entonces, así cara limpia un saquito sencillo si no tienes plata puedes ir acá hay lugares que te venden ropa muy barata entonces, no es tema de plata es tema de gusto bueno espero que te haya ayudado que te haya servido gracias por comentar por suscribirte por poner manito arriba y como siempre me despido de ti como au fíjense tschüss 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 tschüss